Estamos con el coordinador de la actividad de Fulsal, estamos con Guido Vigiano. Bueno, Guido, para hablar de esta preparación para un nuevo torneo que se viene y en una ocasión especial, este partido amistoso internacional, histórico para Banfield también, contra Nacional de Montevideo. Bueno, ¿qué significa estar hoy aquí y ante todo este evento? Sí, ante todo, buenas tardes. Es el cierre de la preparación física de la pretemporada del torneo Zona Sur que se hace después a las 8 y media de la noche, el mismo día. Y creo que venimos trabajando desde febrero y nos merecíamos un cierre como este, una pretemporada larga, una pretemporada dura, donde con el amistoso de hoy llegamos a los 10 partidos jugados en todo el año. Así que bueno, de la mejor manera y como dijiste vos recién, un amistoso internacional, histórico, que nos da jerarquía a ambos, ¿no? A ellos para su preparación física y a nosotros para darle un poquito más de nivel al futsal. ¿Cómo llega el contacto? ¿Cómo se inició la gestión? ¿Cómo llega Nacional hoy aquí a Banfield? El contacto llega por Enrique Romero, que es el presidente de la delegación de Nacional Fútbol Club. Se contactó conmigo vía mail, comentándonos de su llegada a la Argentina para hacer algunos amistosos. Y bueno, que a ellos les interesaba realizar algún partido con Banfield. Así que nosotros enseguida les dijimos que sí, que no iba a haber ningún inconveniente. Nos pusimos a su disposición para lo que les fuera necesario a ellos. Y bueno, esperando ansioso ver cómo se va a desarrollar el partido, que si bien es un amistoso, nos va a dar la pauta de cómo estamos preparados para este 2013. Es un equipo que juega en la Libertadores hace varios años. Así que bueno, nos va a dar la pauta de para qué estamos. Muchísimo prestigio y también esperando que sea el puntapié para una seguidilla, ¿no? Que esto se dé más seguido también en intercambio con otros clubes. Y por qué no también Banfield yendo a Uruguay en alguna oportunidad. Seguro. Es el comienzo de una nueva etapa. Un buen comienzo para abrir las puertas a otros clubes. Para que Banfield no juegue nada más que en Capital Federal, sino que sea internacional también. Y bueno, pero eso lo van dando los años y el trabajo. Seguro que también lo mismo para la actividad, también, ¿no? Para que el futsal esté más integrado y como se hablaba recién, que pase de ser amateur a profesional en algún momento, ¿no? Seguro. Si uno analiza los partidos amistosos que hizo Nacional estos días, que Banfield esté entre medio de esos equipos importantes, le da un plus, un orgullo. Te hace sentir orgulloso de trabajar como lo estamos haciendo día a día. Jugó con Pinocho ayer a la noche, jugó con Villa Lañata. Sabemos que es por intermedio del gobernador, pero bueno, que hayan pensado en Banfield a nosotros nos llena de orgullo. Hablabas del comienzo de una nueva etapa, también con nueva indumentaria, ¿no es así? También se aprovechó el momento para hacer la presentación de la nueva camiseta que va a vestir Banfield. Seguro. Creo que merecíamos hacer la presentación de esta manera, que la gente nacional esté acá hoy, nos daba a nosotros un nivel y era meritorio hacer la presentación de la indumentaria nueva y del tablero que ya van a ver cuando vayan al microestadio. Bueno, ¿de cara al comienzo, Guido? ¿Conforme con la preparación? Con la preparación física, sí, muy bien, muy conforme. Seguramente nos falta trabajar bastante en los niveles tácticos y futbolísticos, por eso hicimos tantos amistosos. Y bueno, esperando el día miércoles quizás el sorteo del Ficture para ver cómo arrancamos. Seguro, ¿no? Ya están ahí expectantes, ansiosos y también con este año particular que te trae, que, bueno, es la no presencia, digamos, de un capitán, de un referente como Hernán de Batiste, así que también una preparación, digamos, para cómo el equipo arranca este nuevo periodo. No, seguro. Hemos decidido este año con la psicóloga y el cuerpo técnico no imponer el capitán, sino que sus compañeros mismos elijan quién va a ser el que suplante a Hernán, que seguramente va a ser reemplazable, que no va a ser lo mismo, pero que, bueno, que ellos confíen en la persona que elijan y se sientan a gusto.